Sí, sí, Lázaro Caballero participó con nosotros, le damos gracias a Lázaro que participó con nosotros y también le agradecemos a un primo mío, Adrián Teve, que es de acá, él es de la zona, él se crió allá en Campo Chico, en la finca de mis abuelos, lo criaron mis abuelos. Él es el representante de Lázaro Caballero, así que bueno, Lázaro quería desfilar y por supuesto, dice, más vale, vamos a desfilar con el Fortín Alfredo Sarabi, que él también es, mi primo también es partícipe del Fortín, participó cuando era niño desfilando, porque bueno, es de acá, es de gente de Campo, así que... ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Él tenía que elegir el caballo o ustedes le propusieron? ¿Cómo fue? No, 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 Lázaro estaba el día antes, creo que actuaba en Tucumán, y entonces a mi primo le dice, che, estaría bueno desfilar mañana en González y bueno, mi primo ahí nomás me llama y che, me dice, qué posibilidad hay que desfile Lázaro y todas le digo, así que ahí nomás conseguimos el caballo, era prácticamente el 8 ya, la mañana ha sido todo esto, así que un integrante del Fortín, este Pelusa Gorriti, dice, bueno, yo tengo ahí el animal, mi primo Agustín Bárcena, que viene todos los años de salta a desfilar, le dice, bueno, yo dejo de desfilar y le doy mi montura, y así, y así pasó, bueno, y mi primo también ya, ahí nomás sacamos otra montura, también desfilo al último, pero... Hay que mostrarlo bien a Lázaro, digo, ¿no? Sí, sí, y así pasó, este, mi primo, bueno, me dice, quiere, quiere desfilar Lázaro, y por supuesto que si quiere desfilar, bueno, va a desfilar, y así le conseguimos el caballo y la montura, así que bueno, todo bien, creo que fue una linda experiencia, él, también, este, se fue muy contento, y me dijo Lázaro que para el año, si viene, va a tratar ya de venir con su propio caballo, su propia montura, que va a hacer todo lo posible, si viene para el año, de estar, de volver a participar. Bueno, hablando específicamente de trancas, ¿no? Lo que de alguna forma se viene para ustedes, están con muchas expectativas también seguramente, pero hay que juntar y solventar algunos gastos primero. Sí, este, bueno, ya estamos, ya prácticamente, ya está empezando, gracias a Dios, este, septiembre, y nos estamos preparando para ir al Festival de Tranca en Tucumán, que nosotros, el Fortín de Fresno de Sarabia, prácticamente ya hace 20 años casi ininterrumpido que estamos yendo, este, y bueno, y nosotros hacemos, tenemos una modalidad, ya una costumbre que hacemos, que hacemos una rifa para el gasto exclusivamente para el viaje a Tranca, ¿sí? Este, tenemos aquí, por ejemplo, los talonarios, que lo vendemos a 100 pesos el cartoncito, y tienen los premios estos que son de 2.000 pesos, 3.000 pesos, 5.000 pesos y 7.000 pesos, por 100 pesos, que se los va a sortear en el programa de nuestro amigo, en el programa de Ruli Córdoba, no les hemos avisado todavía, pero ya les vamos a avisar, este, vamos a sortear el viernes 23 de septiembre. Y bueno, este, este, esta rifa la hacemos, como te dije, para afrontar exclusivamente el gasto de Tranca, o sea, el que va, tiene que vender esta rifa, y con eso es como que estamos pagando el pasaje, si yo quiero ir, yo tengo aquí, esto me corresponde a mí vender, quiere ir otro, tiene que vender este, con esto uno se paga el pasaje, porque todos los años sacábamos una plata y pagábamos el viaje, y nos quedaba plata, y todo lo gastábamos ahí, o sea, no sé, por ejemplo, nosotros acostumbrábamos, entrábamos al festival y nos sentábamos en alguna carpa, si íbamos 30, bueno, pagábamos, con la plata esta pagábamos una comida para todo, o sea, serían 30 sanzas, uno para cada uno, una bebida, también comprábamos comida para comer esos días que estábamos ahí, 2, 3 días. Hoy con los gastos, ¿será que se puede? Por eso, como todo subió y la plata no vale, entonces yo creo que esto solamente va a alcanzar para pagar el viaje, creo, y bueno, si Dios quiera que nos quede algo para que hagamos como hacemos todos los años, lo que queda lo gastamos ahí en el festival. Y bueno, van a ir los que entran en el camión, supuestamente hasta 22 caballos bien apretados pueden entrar, y por ahí algunos van en particular, llevan en trailer, supongamos que entre 20 y 30 caballos vamos a estar llevando, es el número que llevamos más o menos siempre, porque no se puede, si no tenés que alquilar otro camión y no dan los números, los costos-beneficios no dan los números, digamos. Nosotros vamos todos los años, como te digo, ya prácticamente 20 años ininterrumpidos, pero vamos porque ya es como una costumbre, una tradición, que también lo esperan los gauchos de aquí del Fortín, ir a esa fiesta porque es muy linda, y más allá de que hay montones de cosas, que se elige el mejor gaucho, la paisana, el mejor Fortín, que hay premio con destreza de animal, más allá de eso uno no va pensando en eso o no va por eso, sino porque es un conjunto de cosas que te hace ir, que te dan ganas de ir, que la pasas bien, que son lindos momentos, que te quedan solamente en la retina, en los recuerdos, en la mente, para después. Y cuando soy grande, decís, mira, hemos ido a Tranca con el Fortín, y esas cosas, y se han hecho costumbre. Pero obviamente que, bueno, si vamos, obviamente también vamos bien puestos, como vamos a todos los lugares que salimos, y sí presentamos el participante para el mejor gaucho, la paisana, el Fortín. ¿Está destinado quién va a cada cosa o se define ahí? No, lo definimos ahí, pero más o menos ya tenemos en vista quiénes pueden ser. Aparte también para este, también es costumbre, que ya como que vienen haciendo, buscando, esperando el turno, por antigüedad, ¿me entendés? Capaz que vos has ido este año, bueno, ya capaz que al año ya le toca a tu compañero y ya se va acomodando. Porque más allá hay unos requisitos para participar de mejor gaucho y de mejor paisana, y bueno, lo tenés que llevar. Así que todo eso se va viendo, y bueno, ya los gauchos que van a participar, o la paisana, ya se va acomodando la montura, digamos. El festival ahora son cinco días, pero nosotros vamos el 7 de octubre, 8 de octubre y 9 de octubre. Bueno, ya estaríamos volviendo el 9, domingo 9, estaríamos volviendo si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!